Mandando mano a los botones DJ DJ Desplíjale, que ya no la quiero Desplíjale, que eres sincero Mírame, mírame, mírame Solamente un momento Pero escúchame, escúchame, escúchame Te diré que te quiero Hoy me dices que te vas, pronto volverás, que solo es por un tiempo, que no tienes que pensar, pero no sabes tu amor lo que yo siento Siento que si tu te vas, que nunca volverás, y que vas a olvidar en mi vida, pero tu me dices que no piense más de ti, que debo acostumbrarme, pero dime tu Yo tomo licor, yo tomo cerveza, y me gustan las chicas, la cumbia me divierte, y me excita Se coja, recorro boliches, me pierdo en las noches, vivimos cosas buenas, junto a mis amigos Loco dices que soy, que me pierdo en el licor, y tú sabes que siempre, al verte en mi corazón, me enamoré yo de ti, y al perderte me perdí Por eso no me restato, mi mente quiere tu más Como un trago te olvidé, como otro y te perderé, estoy perdiendo hoy la cabeza, por tu amor Dice mi amor, que no volverás, que nunca jamás, y tu regresarás, siento morirme, morirme de penas A pesar de todo, tú me querías, a pesar de todo, tú eras mía, sí Sabes mi amor, que eres hermosa, al verte como bailar, mi amor provoca Tú eres, aquel amor que busco yo, para siempre Sabes mi amor, cuánto te quiero, y no puedes dejarme tan solo así Yo soy de ti mi amor, muy verdadero, y hoy me encuentro triste llorando aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo haciendo palmas Yo me enamoré de esa chica, de esa chica, me enamoré Cumbia nena, a ver, a ver, todo, todo el mundo haciendo palmas Amar, amar, ¡Azul! Hecho para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, ¿eh? ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui para el baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini palta usaba un top y una tanguita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré A ver, a ver, a ver, a ver, todo el mundo Cortavenas ¡Está loco! Siempre te amaré Para todos quienes nos apoyaron Gracias ¡American! En esta soledad arrepentido Me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño, en lo feliz que contigo fui Siempre te amaré No hay otra como tú Te pido por favor que me perdones Que no me abandones Te lo pido por favor ¡Está loco! En esta soledad arrepentido Bendito me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño, en lo feliz que contigo fui Siempre te amaré Siempre te amaré No hay otra como tú Te pido por favor que me perdones Que no me abandones Te lo pido por favor Y para que me ames Y para que me ames Con sabor Así ¡Rico! Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te lo juro Música ¡Vaya, Beto! ¡El friki! ¡Gracias! ¡El sabor! ¡Vaya, Beto! ¡Solideros! ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 This is the party, shake it up and get down Turn on, hey, turn on ¿Dónde vas? Con esa cara de mujer fiel Desimulada pa' no saber de qué te estoy mirando ¿Dónde vas? Con el marido que ahora tenés Vas a jurada porque sabes que te estás quemando Te estás quemando ¡Cumbia! 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 Te digo por eso Amor Turn on, turn on, turn on Orca Good evening Hey Cumbia Cuando tú decías que eras mía Tú no decías la verdad mi amor Y yo como un tonto te creería Que nunca me ibas a engañar mi amor Y yo como un tonto te creería Ya deja de lastimar mi vida Y yo como un tonto te creería Explícale que ya no la quiero Explícale que eres sincero Y te encontré a mi amor verdadero Y se ha buscado con mis sentimientos Y me ha dicho sufrir Dile tú y ya no lo extraño Y por qué su amor ha sido un engaño Sabrán perder Y se se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido Ha sido para mí Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar No encontraba más consuelo Que pudiera calmar Porque todo es un amor Amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar Y así no pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Música DJ J-J-J Si no volverás, te quedas conmigo, con él tú te vas Pero tú, lo sabes muy bien, siempre te esperaré Hoy quizás me recordarás, mirando mi retrato por mí llorarás Pero tú, lo sabes muy bien, siempre te esperaré No, mi amor, no tardes más, regresa a mi lado No puedo esperar, quiero amarte como lo hice ayer, mi amor No, mi amor, no tardes más, regresa a mi lado No puedo esperar, quiero amarte como lo hice ayer, mi amor No, mi amor, no tardes más, regresa a mi lado No me olvides, no me olvides, quisiera que complenta Que me vale, te quedas muy bien, porque sin ti no puedo hoy vivir No me olvides, no me olvides, quisiera que complenta Que me vale, te quedas más, regresa a mi lado Que sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás tú a mí, me enamoré No sé por qué, no sé por qué Me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás tú a mí, me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Escúchame amor No sé por qué, no sé por qué Pero yo sé que un día estaré sola, y vendrás a mi lado a pedir perdón Pero ya será tarde, porque tendré otro amor Pero ya será tarde, porque tendré otro amor Y se quedará sola, y seguirá sufriendo, lo verás, lo verás No me importa lo que diga, no me importa lo que quiera, yo me iré Y esto es para la gente de Mendoza, con cariño Desde que tú te fuiste solo he quedado, porque tú te mataste con otro amor Pero yo sé que un día estarás sola, y vendrás a mi lado a pedir perdón Pero ya será tarde, porque tendré otro amor Y que sí, que sí ¡Ahí va! ¡Jena! ¡Mai! ¡Mai!mm! ¡Mam! 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 ¿Cuál? ¡Mam! ¡Como dice! ¡Mam! Música Y ya llamo por espacios, que llamo por mi amor Y tu vas a llorar, tu vas a llorar Llorar de amor, ay llorar de amor Este corazón me llego y por eso no te quiero Y por eso ya, y por eso ya Ya no sos mi amor, ya no sos mi amor Quiero más que estar con vos Sos una tormenta, blanca como nieve Fría como el mar Porque eres, porque eres, porque eres tú Una tormenta, blanca como nieve Fría como el mar Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, 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 estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, 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 estoy enamorado de ti Estoy enamorado, 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 estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Se acabó mi soledad cuando te llegaste Tú me diste tu calor, me diste pasión Y cambiaste mi dolor por dicha y ternura Y por eso estoy feliz de tenerte aquí No te dejaré porque contigo yo no tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor No te dejaré porque contigo yo no tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Se acabó mi soledad cuando te llegaste Tú me diste tu calor, me diste pasión Y cambiaste mi dolor por dicha y ternura Y por eso estoy feliz de tenerte aquí No te dejaré porque contigo yo no tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor No te dejaré porque contigo yo no tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, 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 estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, enamorado de ti No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mi No quiero que juegas conmigo con mis sentimientos Si quieres feliz a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir y que me hagas daño tú a mi En esta canción que hoy te canto te quiero decir O te quedas o te vas y ya no aguanto más Necesito tu calor de los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas y no pienso regresar Si tú no vienes a mi guardaré tus recuerdos como algo que un día fue parte de mi No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mi No quiero que juegas conmigo con mis sentimientos Si quieres feliz a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir y que me hagas daño tú a mi En esta canción que hoy te canto te quiero decir O te quedas o te quedas o te vas Porque ya no aguanto más Necesito tu calor de los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te quedas o te vas Fuente, fuente, fuente Fuente, 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 fuente Fuente, 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 fuente Fuente, 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 fuente 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 Fuente, fuente, fuente Fuente, fuente, fuente Sabes que te quiero, quiéreme, sin ti me muero, quiéreme, porque yo no puedo vivir esta diversión, ya me faltarás tú classic esta triste vacía, es que quité tu fotografía, no quiero mirar tu dulce sonrisa, si ya no es mía, si ya no es mía. Vigila con ti en un sitio lejano, donde guardo las cosas que me hacen daño, no quiero llorar al mirar tu cara, si ya no es para mí, es a mirar. Blago, ferozo, cansado y sin visiones, muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones, yo pretendo olvidarte y te llevo presente, aquí en mi mente, aquí en mi mente. ¿Sabes una cosa? Te amo y qué puedo hacer, si corres fogos mi llanto, de nada valió, es volver tu retrato, Saber donde estas y no poder llamarte Me enferma la fecha, me envenena el aire Quiero salir como un lobo a buscarte Pero aun tengo rabia y me quedo a tirarte No quiero saber si al final te das cuenta Que como yo, nadie puede amarte Blavo, queroso, casado y sin ilusiones Mueve mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Aun que intento olvidarme, te llevo presente Aquí en mi mente, aquí en mi mente Blavo, queroso, casado y sin ilusiones Paso los días a las que te das cuenta Que tranquila mi vida sin esperanzas De que vuelvas otra vez Blavo, queroso, cansado y sin ilusiones Mueve mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Sabes una cosa, te amo En el tibor Solo voy a aquí Y me hace tanto daño Como el gran amor Recorre tu voz, su amanecer El compañero de tu ayer DJ cabellando Carajo Yo te esperas Yo te esperas ¡Aplastando botones! DJ Camellando Y me hace tanto daño Que les juro soportar mi dolor Que difícil es vivir En la penumbra de la habitación Donde tantas veces Y si no serán Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives a mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte de mí Ya no sé ni qué pensar Que si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que les juro soportar mi dolor Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de la habitación Donde tantas veces Y si no serán Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, dirás a mí Que difícil es vivir sin ti Que conozco que eres parte de mí Y yo no sé ni qué pensar Te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Él es el que te toca Cien por ciento Original Ojalá 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 Ojalá